Estás en el filo de la navaja y en ese momento yo caí del lado de la vida. Cogimos el coche, el bocadillo y venga, para adelante. No prometas nunca que yo te lo caí. Pues hace dos años, más o menos, José María Izquierdo y Javier Reyes, el productor, vinieron a verme en Barcelona para hablar de este proyecto, porque José María Izquierdo y Luis Aizpeolea, los guionistas, llevaron mucho tiempo antes desarrollando la idea y entonces nada es fácil y tardaron hasta principios de año para tener la producción como levantada y lista, entonces al final lo hemos hecho en poco tiempo. Pues desde el principio era, el tema era los diez años, desde el principio de las conversaciones como secretas entre Jesús E. Guigurín y Hernán Rodotegui hasta el cese definitivo y va por muchas fases, muchos altos y bajos y la propuesta era contarlo con acceso, porque Luis Aizpeolea y José María Izquierdo tienen acceso excelente a las fuentes. Y el cambio quizás en el desarrollo era enfocarlo en tres personajes. Yo creo que es muy difícil y quería evitar un documental que hay mucha gente hablando de ideas. Yo quería la historia de cómo pasó, paso por paso, en el tiempo, a través de los personajes. O votos o bombas, tenéis que elegir. Creo que la izquierda a Bersales siente esa soledad. No me interesa tanto los partidos. Lo que pasa es que ellos eran las personas más adentro del proceso, desde el principio, estas tres personas. Entonces, como periodísticamente, si quieres, son las fuentes para reconstruir cómo fue el proceso. Es que no hay duda de que hubo terrorismo de Estado en el pasado. Pero creo que cuando arranca el documental en el año 2000, no estamos hablando de esta fase. Entonces, enfocado en lo que estaba pasando entonces. Aunque no está obviado. Hay cierto interés ya de medios extranjeros y yo creo que es un proceso de paz contado desde dentro. Yo creo que esto tiene un valor, aunque sea no solamente para el País Vasco, para Europa e incluso para los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!